Cuando vamos corriendo Y si de pronto la angustia Vuelve a visitar tu calma Estoy yo pa' consolarte De corazón y con el alma Vuelve a mi No te quedes distante Vuelve a mi Que yo quiero Cuidarte Como lo hago ahora Como lo haré mañana Vuelve a mi Que no te pueda la rabia Vuelve a mi No te quedes distante Vuelve a mi Que yo quiero Cuidarte Como lo hago ahora Como lo haré mañana Vuelve a mi Deja ya esa mala cara Cuando veo medio lleno Tú lo ves vacío Si veo yo suficiente Tú lo ves muy poquito No sé cómo hacer para encontrar Un punto medio listo Parece que te encantará patinar En este oficio Lo único que pido es Que seas paciente Que veas con claridad Lo importante realmente Pues la vida que nos falta Se va sin darnos cuenta Toma mi mano Toma mi mano y el silencio Haz conmigo ya esa tregua Y si un día Y si un día crees que ya no aguantas Recuerda el momento en que nos conocimos Nadie dijo que el camino Sería muy sencillo Pero los dos luchando juntos Seguimos Vuelve a mi Vuelve a mi No te quedes distante Vuelve a mi Que yo quiero cuidarte Como lo hago ahora Como lo haré mañana Vuelve a mi Que no te pueda la rabia Vuelve a mi No te quedes distante Vuelve a mi Que yo quiero cuidarte Como lo hago ahora Como lo haré mañana Vuelve a mi Deja ya esa mala cara